En otro tema, hoy por la mañana en su conferencia que realiza todos los días de lunes a viernes allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Samuel García, el gobernador de Nuevo León, retome el cargo de gobernador allá en esa entidad norteña. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su beneplácito porque se haya resuelto la crisis política en esa entidad norteña. Y bueno, y por otra parte, también rechazó que su gobierno realice espionaje político como lo hicieron los gobiernos anteriores de Peña Nieto, en donde se intervino las líneas telefónicas o los celulares, tanto de los empresarios Carlos Slim y Germán Larrea. Pero vamos a escuchar lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta crisis, sobre este infierno que calentó más el ambiente allá en Monterrey, en Monterrey y Nuevo León y que ayer, ayer el dirigente del movimiento ciudadano Dante Delgado salió pataleando, salió presumiendo sus tenis fosfo, fosfo. Y bueno, vamos con el caso del gobernador fosforito. ¿Qué es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Escuchemos. ¿Qué es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, ya vieron cuánta propaganda de inestabilidad, se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León, lo que decía el Reforma, no pasó nada, ya se resolvió. ¿Y el presidente Andrés Manuel López Obrador? 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 ¿Ya? 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 Aquí está la secretaria. No. Todavía no se habla. Todavía no se habla con él, pero sí ya se resuelve. y no sabe si se llevó a cabo el cambio del comandante. ¿Qué tal si iba a efectuar ayer en el transcurso del... Pues ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar del gobernador Fosforito. Ayer vimos unas imágenes ridículas, ridículas, del dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, presumiendo, hazme cabrón, por favor, Pablo, ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí me sorprendió, señor Espíritu. Cabor, cabor, quise decir, hazme el favor, cabor, presumiendo sus tenis fosfo, fosfo, naranja, Dante Delgado, salió a zapar... Pues que camine él. Salió patalando, pues es lo que quiere. Sería muy bueno que caminara él, que le echara ganas, Dante, para que se dé cuenta de lo que verdaderamente él ha hecho como político en este país, ¿no? Porque de pronto, ¡ay, sí, líder! ¡Oh, guau, el ideólogo! ¡Oh, guau! A ver que le camine. Sí, vamos viéndole a ver sus votos... Pues ayer presumió sus tenis, ¿no? Uy, él ha visto qué ridículo hizo Dante Delgado. Esa es la capacidad que demuestra. El mayor esquirol del proceso electoral hacia el 2 de junio 2024. Es todo el brete político que metieron a Andrés Manuel López Obrador con Sendos, Ainete y todas estas crisis y todo este infierno que se armó allá en Monterrey con todo lo que ocurrió con Samuel García, quien regresa al cargo después de que le dijeron, pues fíjate lo que estás haciendo. A ver, no es lo mismo... Calculó mal, hizo mal las cosas, Samuel. No es lo mismo que un par de jóvenes o un matrimonio joven, como es el caso de Samuel García con su esposa, que se dedican un poco al tema de YouTube y YouTubers y todo lo demás en realidad. Y hagan una faramalla con un tema de unos tenis producto de un marketing a que, perdón, pero hay una persona de edad, salgan con unos tenis concluorescentes. No te cuadra en lo más mínimo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, yo sí me iría por ese tema de, a ver, órale pues, señor Dante Delgado, pásele a lo barrido, váyase como candidato y veamos qué tantos votos logra, ¿no? Ah, hombre, es... Él no puede... ¿Qué? ...hacerlo porque él es el dueño de la franquicia. A ver, el dueño de la franquicia de Morena se llama Andrés Manuel. Está bien. Y dime si trae voto o no. Diferentes circunstancias. El voto del Partido de Acción Nacional se llama Marco Cortés, como lo hubiera ido. El voto de la franquicia del PRI se llama Alito... Esta cosa, ¿no? ¿Cómo se va? Alejandro Moreno. Alejandro Moreno. A ver cómo lo hubiera ido. Y al PRD, pues bueno, que vayan a la calle y que vean... Bueno. Está bien los supuestos, mi Pablo, pero la realidad, siendo objetivos, es que tenemos las propuestas en dos extraordinarias mujeres, sobre todo, como siempre lo he dicho... Ay, déjeme dar un repasón a sus liderazgos. ...a Xochitl y este... Y no sé, la dinámica de los otros morenos que están... Siempre digo, el origen es una obediencia ciega de un bastón de mano que nunca ha existido o nunca lo ha soltado el mañanero. Pero, concretando con el comentario de Dante Delgado, pues es una lástima. Hace el ridículo, para eso sí es experto, porque además siempre gritan que están en segundo lugar y que esto... No se lo cree nadie, ¿no? Claro, tienen sus fans, sus apoyadores, como igual el señor de las mañanas, que habla para su auditorio, para sus fanáticos, pero hay que ser objetivo. Ayer... MC creo que no le salieron bien las cosas. Los cálculos. Y además, pues se supone que alguien que es gobernador constitucional de un Estado, y tan extraordinario como Nuevo León, no sepa un mínimo de lo que es un proceso respecto a una licencia y el manejo constitucional de la suplencia en la dinámica de un gobernador interino. Que nadie casi lo menciona, pero gracias a que el gobernante interino, que nombró, como debe ser, conforme a derecho constitucional, el Congreso del Estado de Nuevo León, tuvo la atingencia, la enorme gratitud de decirle al pueblo de Nuevo León, yo me hago un lado... Es que se fue esa parte. O sea, no es como la política en la grilla local acá de lo que tenemos nosotros. Sí, sí, con los trapeadores y los mechones. Y acá, por ejemplo, te puedo decir lo que revisábamos ayer de volada, un tema que es importantísimo es, a ver, las joyas de la corona de nuestro país, en el plano de lo que significa como Producto Interno Bruto, y como lo que significa poder económico, y como lo que significa poder político y de representación, sin lugar a dudas, todo esto que viene como un proceso de inversión de una fábrica importantísima como es Tesla, y todo lo que tiene que conllevar en el tema, en el amarre de embajadores, y lejos de la grilla. Ay, no, me van a encontrar lejos de esa grilla. Hoy hay un proceso de inversión muy importante que trae Nuevo León. Y si se salía su gobernador, que fue el gestor, vaya, se movieron todas las aguas en sentidos contrarios. Déjame decirte que el gestor fue Marcial Ebrade. Nada más para concluir este punto, que es un tema súper importante. Sin lugar a dudas, la Ciudad de México es la joya de la corona, pero le sigue Nuevo León, y le sigue Jalisco, ¿no? Esos serían los tres grandes bastiones de... El Estado de México. En ese momento, pero el Estado de México también. Bueno, el Estado de México también, pero no está en el juego, ¿no? No, claro, claro, en eso tiene razón. No está en el juego. Pero cuando tú ves que Samuel García también dice se iba a quedar como el perro de las dos tortas. Y todo el mundo comenzó así como decir ¡Oh, Samuel se queda como el perro de las dos tortas! No, yo creo que el que se quedó como el perro de las dos tortas fue Dante Delgado, porque ni se quedó con candidato y estuvo a punto de perder Nuevo León. No, y lo peor, este... La verdad hay que reconocer que obedeció a una estrategia desde el mañanero para que Samuel intentara ser precandidato, ¿no? Entonces, es parte de estos juegos que son obvios. Se valen, pero también cometen unos errores tan infantiles por la soberbia y la actitud que tienen esa clase de personajes, ¿no? Oye, Sochi, ¿cómo va? Pero al final del día, ¿tanto la desgastaron ahorita o la ves creciendo? No les salieron las cuentas que ellos dicen que en 10 días que estuvo prácticamente en pre-campaña Samuel García, rebasaron a Sochi Galvez en las encuestas que mandaron a hacer ellos. Eso es lo que dice Dante. Por eso no les salieron las cuentas, como dice Alejandro Durante. No, pero es una gran mentira. Eso es una absurdez. Y aquí lo hemos dicho, el encuestero, con mucho respeto para las extraordinarias empresas que se dedican a eso y otras que también existen, que hacen encuestas a modo comúnmente es esto. A ver, las decisiones del partido en el poder para definir aspirantes a los gobiernos de los estados que van a estar en competencia en el proceso electoral del año venidero son encuestas. ¿Quién las maneja? ¿Quién decide? ¿Qué género se dio prioridad? ¿Qué esto y qué lo otro? Bueno, hay que entenderlo, ¿no? MC tuvo dos enormes oportunidades de poder ser significativo en una boleta electoral. Y la primera la perdió con Colosio cuando dijo, Colosio, no es mi tiempo, me falta madurez, me espero. El alcalde de Monterrey. El alcalde de Monterrey dijo, me espero. Sí, le dio una clase al otro. En ese momento fue cuando todo el mundo se quedó en la madurez. Este chavo sí trae madurez, que no sé qué tanto. Aguas con Colosio para la siguiente vuelta. Y el otro es el otro gran momento fue cuando Marcelo Ebrard le dice también, no voy con MC. Y se alinea y termina alineándose a las filas de Morena. Y ahí los dos grandes momentos que tuvo la oportunidad MC de crecer, les dijo sencillamente. Bueno.